¿Conocías a este animal? Pues te cuento que es un lémur indrí, y es el lémur más grande de Madagascar, de donde son endémicos. A diferencia de otras especies de la familia, un adulto puede alcanzar hasta 68 centímetros de largo y pesar 10 kilos, con piernas largas y una cola corta que le permiten desplazarse entre los árboles con facilidad. Además, los lémures indrí poseen habilidades musicales, que se creían únicas de los humanos. Sin embargo, al margen de su apariencia, los indrí son fácilmente reconocibles por sus vocalizaciones agudas, que varían de grupo en grupo, y comúnmente se realizan en dueto o en familia, provocando coros armonizados.